Multimodal de Altamira ha consolidado su expansión en Querétaro y San Luis Potosí. Esta compañía anunció una inversión de 30 millones de pesos para ampliar su punto de verificación e inspección zoosanitaria para la importación de cárnicos y otros productos. Vamos a platicar con el presidente del Consejo de Multimodal, Altamira, Enrique de Itá. Enrique, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muchas gracias. Muy bien, muy contento de poder participar en este espacio. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Enrique. Gracias, Rogelio, y gracias, Darío. Enrique, platícanos, ¿a qué se dedica Multimodal Altamira? Mira, nosotros tenemos una empresa que se creó hace más de 26 años en el puerto de Altamira. Nosotros somos lo que se llama un puerto seco, estamos en la entrada del puerto, son 40 hectáreas que se dedican básicamente a como un hub logístico para integrar servicios logísticos para los principales exportadores y importadores que pasan por el puerto de Altamira. Tanto Europa, Sudamérica y en importación trabajamos mucho con el norte del país, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y, por supuesto, lo que es el bajío últimamente. Por supuesto. Enrique, ahora se habla mucho del nearshoring y las posibilidades de expandir mucho del negocio manufacturero, pero que también empuja al negocio de la logística. ¿Qué están viendo en Altamira? Por supuesto. Yo creo que el nearshoring y que ya lo vemos, o sea, yo creo que para nosotros a partir de la pandemia hubo un parteaguas. La logística como tal, pues, tuvo mucha más relevancia, mucha más visión, o sea, la gente empezó a entender la importancia que tenemos empresas como la nuestra para poder tener certeza en estas cadenas de suministro, cadenas de distribución. Actualmente, con el tema del nearshoring, vemos un fortalecimiento de la posición del puerto de Altamira como una ruta para mercancías hacia el norte de México, especialmente Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y la región del bajío. Claro, por supuesto, esto implica retos, implica también oportunidades y hay que estar a la altura de las necesidades que actualmente ya notamos en el mercado. A ver, yo siempre he tenido una duda, Enrique, se habla hasta el cansancio del nearshoring, pero yo soy de la idea de que, pues, se habla más de lo que en realidad está haciendo. Parecería que no están llegando, pues, esas carretadas de empresas, bueno, ya ni siquiera hablemos de carretadas, no estamos viendo nueva inversión extranjera directa y a los datos de la Secretaría de Economía nos remitimos respecto del primer trimestre del año en donde más del 96% de la YET, pues, fue reinversión de empresas que ya estaban aquí. Tú, tú que estás en la primera línea de batalla y que estás en una zona en donde se ve más de cerca el fenómeno de la relocalización, ¿sí se está dando? ¿sí están llegando empresas nuevas? ¿sí está llegando capital fresco? Mira, yo te puedo dar un dato que para nosotros es fundamental. O sea, el mercado natural de Altamira Es, como lo mencioné, Europa, Sudamérica y podría ser hasta Asia, pero no tanto como en los últimos años hemos visto que sí ha aumentado mucho la carga, por ejemplo, de China. Yo creo que ese es un, yo sí siento que es un mensaje, es algo que es real. Las principales líneas navieras chinas empiezan a aumentar su volumen por el puerto de Altamira, dirigiéndose específicamente al bajío. Entonces, sí, por supuesto, estoy de acuerdo y no hay manera de no decirlo, que tal vez no tenemos la visibilidad de estas carretadas de empresas, pero lo que sí vemos nosotros es, primero, un aumento considerable en el manejo de carga, y digo China porque es el mayor, pero de Asia, por Altamira, y también la otra parte importante es un aumento muy grande en el tema de productos como el acero, madera, todo lo que tenga que ver con construcción, si ha sido, estos dos últimos años ha sido muy grande el aumento de volumen de importaciones de ese tipo de materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien está construyendo en el país y que es mucho, porque dentro de los grupos logísticos, sinceramente, no nos damos abasto para atender la gran demanda que existe actualmente. Por supuesto. Enrique, ¿y las capacidades de Altamira para el manejo de carga, cómo las contemplas? Mira, yo creo que hay dos partes importantes. Nosotros en Altamira existen terminales, son dos terminales de manejo de contenedores, multiusos, pero básicamente contenedores. Creo que están bien preparadas para atender, porque el mercado naviero ha ido creciendo exponencialmente en el tamaño de los barcos, y creo que Altamira está lista para atender estas nuevas mega embarcaciones. También se cuenta con terminales para carga general, que también es algo importante, porque la competencia la tenemos más que en otros puertos mexicanos, la tenemos en Brownsville o en Houston, y creo que tenemos una cierta capacidad ahorita, que todavía tenemos un área en donde podemos recibir una cantidad importante de carga. Creo que sí, hacia el futuro, hacia los próximos 10 años, sería interesante ver la posibilidad de mayores inversiones en este tema. Ahora, esto tiene que ir acompañado de servicios logísticos, porque una cosa es que llegue un barco de 15 mil TEUS, 15 mil cajas, y hay que moverlas. Entonces, es ahí donde entramos empresas como la nuestra, que podemos ayudar, y no solo ayudar, sino que ser servicios complementarios para que el puerto de Altamira no sea un cuello de botella, sino al contrario, podamos hacer que sea mucho más eficiente que otros puertos. Menciono los puertos norteamericanos, porque realmente son nuestra competencia directa. Pues, Enrique de Ita, presidente del Consejo de Multimodal, Altamira. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo. No, gracias a ustedes, Marío, Rogelio. Para nosotros es una gran oportunidad darnos a conocer, que sepan que, bueno, pues, las cosas... El puerto de Altamira, como cuarto puerto en México, pues, es un puerto muy ágil, es un puerto que tiene también muchas áreas de oportunidad y muchas cosas que, en conjunto, como comunidad portuaria, estamos llevando a cabo, y agradecemos este tiempo. Muchas gracias, que tengas buena tarde. Vamos a hacer... Música 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 Gracias por ver el video.